Saludar en esta tarde nuestra cuarta jornada de capacitación para nuestras MIPIMES en el día de hoy sobre normas de origen. Saludar a los señores representantes de las agencias de promoción de las exportaciones por Bolivia, por Colombia, por Ecuador y por Perú. A los representantes de las embajadas de los países de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Quiero saludar a mi equipo, al director Clarence, embajador Clarence Eldara y lo mismo al doctor Diego Caicedo de manera correspondiente y respectivo al director de la BG1 y director de la BG2 respectivamente. Saludo también a nuestros técnicos expositores en el día de hoy, a Rubén Pozo y también saludo a William Rodríguez, que van a hablarles a ustedes sobre los temas concernientes en nombre nuestro. Y permítame desde aquí también saludo a señor Rubén Flores, oficial principal de las políticas de la oficina regional de la FAO para América Latina y el y también a todas nuestras mujeres MIPIMES en la comunidad andina y caballeros MIPIMES en la comunidad andina. Los saludos que esta mañana estuvimos en un foro importante sobre la participación de las mujeres MIPIMES en la comunidad andina. A todos nuestros pequeños y medianos empresarios de la CAL, muy buenas tardes. Yo les quiero agradecer ante todo la participación en esta cuarta jornada que desarrollamos en medio de un momento difícil, pero que naturalmente justo nos genera una oportunidad, las pymes exportadoras frente al COVID y que hemos venido promoviendo desde mayo de este año, es decir que de alguna manera muy al comienzo, apuntándole a unas políticas y a unas estrategias dentro de la pandemia y por supuesto a unas ejecuciones que haremos en la pospandemia. Como parte de esta estrategia en medio de la emergencia y tiene como propósito fortalecer nuestras capacidades y dotarle de herramientas a todos nuestros pequeños y medianos empresarios de la comunidad andina. Por eso el primer evento que fue el día 27 de mayo, el comienzo de este ciclo, desde ese día hasta la fecha actual hemos venido capacitando cerca de 615 empresarios MIPIMES. que son en realidad todos emprendedores. Este programa cuenta con el apoyo de las agencias de promoción de exportaciones de nuestros países a quienes he saludado y lo vamos a extender en su octava edición, estamos pensando adicionarles un módulo eventualmente hasta el mes de diciembre próximo. El 9 de diciembre exactamente terminaremos el ciclo. Las micro, pequeñas y medianas empresas andinas son, lo hemos dicho y lo voy a repetir, nuestros actores fundamentales en el mundo empresarial de la comunidad andina. ¿Por qué? Porque representan la mayor parte de empresariado. Casi todo el empresariado aquí, el 90%. Y nos generan la mayor parte del empleo en la comunidad andina, en todos nuestros cuatro países. además porque su papel es el motor dinamizador de nuestro comercio intracomunitario, sobre todo en los sectores de agroalimentos, de bebidas, manufacturas, textilero y de confecciones. Por eso, desde ya estamos trabajando con el apoyo de nuestros países y de nuestra presidencia pro témpore ejercida por Colombia, en integrar esfuerzos en favor de las MIPIMES, promoviendo normas y acciones que contribuyen a este fortalecimiento y a ser facilitadores del acceso a más mercados, a nuevos mercados, a otros mercados internacionales. Por eso, aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que participen en la primera edición de nuestro encuentro empresarial andino, que lo íbamos a realizar presencialmente en la ciudad de Guayaquil entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Ahora, por las circunstancias, lo realizaremos de manera virtual en las mismas fechas y este será un marco como el que hemos elaborado en el formato de las ocho ediciones anteriores, es decir, una macro rueda de negocios que estará en esta ocasión enfocada a los sectores de alimentos procesados, de agroindustria, de cuidado personal y de hogar, y que naturalmente está focalizado, repito, a nuestras MIPIMES, cuyas economías se han visto fuertemente afectadas, muy laceradas, a consecuencia de la crisis del coronavirus. Permítame destacar que en las ocho ediciones anteriores de nuestro encuentro empresarial, han participado cerca de 3.500 empresarios andinos, alcanzándose compromisos por cerca a 450 millones de dólares. Estoy seguro, y estamos institucionalmente seguros, que en esta nueva edición tendremos una gran oportunidad para nuestras MIPIMES y que vamos, en medio de lo que está ocurriendo, a lograr avanzar, es decir, a tener resultados positivos a la hora de cerrar negocios. En la jornada que ustedes hoy comienzan a atender, brindaremos información sobre normas de origen, según las disposiciones y las decisiones andinas, y cuáles son los criterios de origen que pueden utilizar para la exportación de sus mercancías, entender cómo se aplican esos criterios, o seguir procedimientos para obtener la certificación de que un producto es originario del país que se exporta, conocer el procedimiento de control de origen en el país importador, entre otros temas. Todo con el propósito de aprovechar nuestra valiosísima sobra, zona de libre comercio andina, libre alancers. Sepan ustedes, señores productores, exportadores e importadores, que en caso de dudas en estos temas de origen, en caso de dudas sobre el origen de una mercancía, la normativa andina prevé un procedimiento para realizar primero las consultas bilaterales y si ahí no se aclara, cualquiera de los países miembros involucrados puede recurrir a la Secretaría General para que se pronuncie sobre el cumplimiento de esta norma en el tema de origen de la mercancía en cuestión. En fin, Lacan en estos 51 años de historia, posicionado como el organismo más fuertemente consolidado en América Latina, cuenta con 862 decisiones en diversas materias, aprobadas por nuestros cuatro países, normas que, vale la pena recordar, tienen dos características particulares que las cualifican. Primero, son supranacionales. Esto es, que prevalecen sobre la norma de cada país. Y segundo, son normas de obligatorio y de inmediato cumplimiento. Como la del roaming, por ejemplo, es norma supranacional, está aprobada, entró en vigencia y es obligatorio y de inmediato cumplimiento. En materia de origen, cuyo tema será profundizado en desarrollo en este encuentro de hoy, puedo comentarles que contamos con normativa que busca asegurar que las ventajas del programa de liberalización o de liberación se apliquen a las mercancías elaboradas en nuestros países. Por mencionar algunas de ellas, la decisión 416 establece las normas especiales para la calificación y certificación del origen de mercancías y recoge criterios generales que deben cumplir las mercancías para considerarse originales de un país andino, así como aspectos relacionados con la administración de la normativa sobre el origen. También vale la pena destacar la decisión 846, aprobada recientemente, en julio del año 2019, la cual permite a las mercancías de zonas francas de los cuatro países beneficiarse del programa de liberación siempre que cumplan con las normas de origen de la comunidad andina. y recientemente, ahora en la pandemia, la decisión 856 de mayo del presente año que establece las condiciones para la emisión y la recepción de certificados de origen digital, esto es, en cumplimiento y desarrollo de nuestra agenda digital andina, facilitando a los exportadores el diligenciamiento electrónico de certificados de certificados, disminuyendo los costos operacionales de los procesos de exportación, dando mayor transparencia y seguridad en la expedición de los certificados de origen y de seguridad en la expedición de ese certificado y racionalizando, además de paso, los trámites de comercio exterior, es decir, generando unas ventajas comparativas inmediatas. Incluso, en circunstancias excepcionales, esta norma permite el uso de certificados de origen vía escáner. Como lo acabo de decir, estas normas y sobre todo esta última forma parte de la agenda digital andina que hemos venido promoviendo y considerada prioridad por nuestros jefes de Estado en las dos ocasiones, primero, a través de la declaración presidencial de mayo y ratificado en el acto de impulsar desde el Consejo Presidencial de julio pasado todo el proceso de modernización de la Secretaría General de la Comunidad. Estamos trabajando para que la agenda que incluye temas como transformación digital, conectividad, innovación, en fin, tecnologías de la información y las comunicaciones, esté presente de forma transversal en todas nuestras actividades misionales. El mundo de hoy, al fin y al cabo, nos exige estar mejor comunicados y hacer uso de las herramientas de la tecnología para ser más competitivos y para poder tener una comunicación que permita que esos vasos comunicantes, barca la redundancia, nos den a nosotros información en tiempo real, pero sobre todo, facilitación al comercio para ustedes. Claro, les deseo que en el día de hoy este seminario tenga éxito como los tres anteriores y que esta jornada, entonces, nos deje muchas enseñanzas o temas de origen y la inmersión de nuestros IPIMES acercándolos a ese proceso exportador para hacerlos más fuertes, para mitigar debilidades, para también crear solidaridades de causa y para buscar un mejor empoderamiento de nuestras herramientas con miras a buscar más mercados, mejores mercados y, como dije, también otros mercados. Son ustedes, finalmente, nuestra fuerza productiva. De tal forma que mucha suerte y avancen en la parte temática. Muchas gracias y bienvenida. Agradecemos las palabras de inauguración del Secretario General de la Comunidad Andina, doctor Jorge Hernando Pérez. A continuación, como usted bien lo indicaba, iniciamos el desarrollo de este cuarto webinar de capacitación dirigido a nuestros pequeños y medianos empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Le doy el uso de la palabra a William Rodríguez y a Rubén Pozo, expertos en comercio exterior de la Secretaría General para la exposición normas de origen y requisitos para la presentación de documentos de acompañamiento. Compañeros, los escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchamos? Sí, William, adelante. Escuchamos y estamos viendo la presentación. Gracias. Bueno, nos toca ahora hablar un poco sobre los temas relacionados a las normas de origen en la comunidad andina. Como paso previo, es importante mencionar para todos los operadores comerciales de la subregión y para los representantes de los países miembros que el problema de liberación exige que se pueden beneficiar de las ventajas del mismo, es decir, la reducción de aranceles, la eliminación de gravames o gravanes o restricciones, solamente los productos que cumplan las normas de origen, es decir, que sean productos originarios, es decir, que puedan ser elaborados o fabricados en los países miembros de la comunidad andina. Esta ventaja que tienen para tratar de aprovechar este programa de liberación se ha visto traducido en un incremento de sus exportaciones a lo largo de estas décadas, en particular desde el inicio del programa de liberación con la zona de libre comercio andina en el año 1993 cuando Colombia, Bolivia, Colombia y Ecuador desgraban el universo arancelario de la aplicación de gravas de aranceles. En el caso de Perú se adecua a esta zona de libre comercio con un cronograma que dura que dura desde el 97 hasta fines del año 2005 y a partir de ahí se aprecia un incremento importante del comercio intracomunitario que en el año 2012 alcanza los 10.300 millones de dólares. En los últimos años se aprecia una disminución del comercio básicamente explicado por problemas que ha habido en el marco del comercio internacional que ha afectado también el comercio intracomunitario. En todos los casos observamos que este comercio para todos los países andinos se ha ido multiplicando en el tiempo llegando en el caso de Colombia alrededor de los 3.200 millones y en el caso de Perú superando los 1.000 millones en el caso de Ecuador alrededor de 1.900 millones en el caso de Bolivia cerca de los 1.000 millones en el año 2019. Considerando el comercio por capítulos podemos observar que los mayores capítulos que se llegan a exportar a nivel comunitario se concentran en los productos minerales básicamente aquí algunos productos derivados de los combustibles hay productos que también concentran bastante comercio sobre todo de la industria alimenticia productos de la industria química plásticos y manufacturas algunas manufacturas de metales comunes madreras textiles y confecciones que es donde se concentra básicamente el comercio intracomunitario en todos los países andinos el crecimiento de este comercio ha significado incrementos de producción con valor agregado en las exportaciones básicamente en 2019 la concentración de las exportaciones de manufacturas para el comercio intracomunitario se centra en el 84% en todos los países la característica de esas exportaciones son productos con valor agregado bueno estos productos que se han alcanzado a exportar y se han beneficiado del programa de liberación andino es decir la eliminación de gravámenes restricciones y la aplicación de aranceles pagan lo que corresponde si es que no cumplen las normas de origen pero que son las normas de origen para efectos prácticos en el caso de la narrativa andina se ubican como disposiciones que se deben de cumplir de manera obligatoria que se utilizan para tratar de determinar el lugar donde se produjo se elaboró un bien donde se realizó la última transformación sustancial entonces este tipo de clasificación según las reglas que se acuerdan en el marco andino también lo hacen en otros tipos de acuerdos bilaterales con países o otros procesos de integración se definen y si es que se cumplen con esas normas puede beneficiarse el programa de liberación andino entonces esta condición la posibilidad de que un bien lo cualifiquen como originario o no puede darle un mejor tratamiento por el lado de acceso en las condiciones de acceso que tengan al mercado del país importador la reducción del arancel específicamente o el tratamiento para identificar que un producto no proviene de un lugar donde le está aplicando algún tipo de medida de defensa comercial entre otros temas bueno como ha mencionado el secretario general hace unos minutos la normativa andina recoge dentro de determinadas disposiciones normativas estos elementos relacionados con la norma de origen en el acuerdo cartagena están mencionados en el artículo 12 perdón en el capítulo 12 los artículos 100 al 103 donde dan competencias a la comisión para adoptar determinadas normas para poder calificar el origen de las mercancías y las competencias que puede tener tanto la comisión como la sanitaria general para pronunciarse o emitir determinada normativa para regular o dinamizar la normativa andina sobre el particular en el caso de la las normas generales que se rigen por la decisión 416 normas especiales para la calificación certificación de origen de la mercancía que recoge básicamente aspectos relacionados con los criterios generales que se pueden aplicar a los productos un procedimiento para tratar de identificar cuáles son los procedimientos para emitir estos certificados de origen y los procedimientos del control básicamente relacionados con la administración esta decisión 416 ha sido modificada por la decisión 799 con algunos aspectos relacionados básicamente a algunos plazos respecto de la presentación del certificado de origen ante las aduanas que se ajustó también algunos elementos relacionados con la eliminación de la verificación de si un producto es una nómina de bienes no producidos como un criterio para tratar de evaluar si es original o no una mercancía posteriormente se han dado algunas otras normas como por ejemplo la 856 como mencionó el Centro General que ha dinamizado digamos este comercio intracomunitario es una modificación de la decisión 775 pero la particularidad es que en este año se ha promovido con esta norma el uso de o la posibilidad de que en situaciones de emergencia o excepcionales un país miembro un productor de un país miembro pueda presentar un certificado de origen escaneado o con firmas escaneadas para evitar la propagación en este periodo por ejemplo que tenemos de pandemia la proximidad de los funcionarios y las personas que emiten estos documentos tenemos también otra normativa la decisión 417 que básicamente habla sobre los criterios y procedimientos para la aplicación de requisitos específicos de origen que es decir que la norma general la norma general fija los criterios para el universo de productos pero tiene excepciones esas excepciones que se pueden dar para determinados productos ya sea por normas de producción o subpartidas arancelarias nandina se les puede dar un criterio ya sea más exigente o más flexible dependiendo del nivel de producción que se tenga las condiciones tecnológicas con las que se produce a nivel comunitario ¿no? y adicionalmente a estas normas de orden conocidas como del derecho derivado como decisiones existen otras normas que de alguna manera hacen efectiva la aplicación de estas normas o los pronunciamientos de la Secretaría General en este caso cuando se va a fijar un reo por mandato de o solicitud de un país o por una actuación de oficio la Secretaría General también se puede pronunciar a través de resoluciones fijando reos ¿no? en este caso hay varias resoluciones en las que se fijan reos desde la data incluso algunas que están vigentes de la época de la Junta del Acuerdo de Cartagena ¿cómo es que se demuestra el origen de una mercancía? ¿cómo se efectiva? ¿cómo se la prueba? básicamente con la presentación de un certificado de origen según el artículo 14 de la decisión 416 tenemos que utilizar el formulario optado por la ALADI ¿no? en este caso todavía venimos trabajando con este tipo de formulario aun cuando los países miembros ya digamos que han realizado algunas aproximaciones para tener un consenso sobre un formato que se va a utilizar por parte de los países andinos todavía está en proceso de trabajo este tema ya digamos faltaría elevarlo a la comisión para tratar de darle viabilidad y formalidad a esta ese trabajo de las autoridades gubernamentales competentes en materia de origen bueno vamos a comentar ahora un poco lo relacionado a algunos elementos que hacen a las normas generales ¿no? señalan la 416 en este caso tenemos un principio que rige para todos que básicamente que los materiales que se producen o elaboran en un país miembro deben de ser considerados como originarios cuando se va se va a incluir o se van a considerar como materia prima o productos intermedios dentro del proceso de elaboración final de un bien en este caso tenemos que se permite la acumulación cualquier producto elaborado en otro país miembro el país miembro transportador lo puede considerar como un producto originario esto es siempre y cuando cumple las normas de origen de esta misma decisión la 416 ¿no? ¿y cuáles son esas normas? ¿no? las normas de origen o los criterios que están fijados para señalar este las normas por las cuales una mercancía puede cumplir el origen están definidas en el artículo 2 de la decisión 416 estas normas básicamente señalan que una mercancía puede ser considerada como originaria cuando es definida como íntegramente producida según el literal A del artículo 2 y en este caso se concentran los productos del reino animal vegetal o mineral incluso de la pesca cuando hayan sido extraídos cosechados o recolectados nacidos o capturados en el territorio de los países miembros ¿no? en este caso también se contemplan que sean aguas territoriales patrimoniales o de zonas económicas exclusivas bajo este caso también se permite que si es que para los productos del mar si es que se puede extraer fuera de aguas territoriales patrimoniales de un zoo económico exclusivo las naves con las cuales se extraiga esta producción deben de estar registradas según la normativa nacional de cada país miembro ¿no? Otros productos que pueden ser considerados como bienes íntegramente producidos son aquellos que pueden ser resultado de desechos o desperdicios que se consumen de la utilización o consumo o de procesos industriales realizados en un país miembro ¿no? Eh otro de los criterios que se menciona en el artículo dos es que se puede considerar como originario aquellas mercancías que han sido elaboradas en su totalidad como materiales originarios ¿no? En este caso por ejemplo el café tostado sin descafeinar en grano que puede haberse obtenido de cualquier país miembro o de repente una mercancía que podría ser utilizado materia prima o insumos de varios países andinos pero todos ellos originarios puede considerar como mercancías obtenidas totalmente ¿no? Hay otro tipo de criterios como en el caso del de los requisitos específicos de origen ¿no? que señalan en el artículo dos literal c para aquellas mercancías que tienen un tratamiento particular donde tienen características específicas que deben de cumplir ya sea por la incorporación de materiales por el porcentaje que deben de cumplir la integración regional o de repente los procesos productivos que deben cumplir en la comunidad andina alrededor de 940 subpartidas tienen ese tipo de criterios ¿no? requisitos específicos de origen dentro de los cuales se encuentran productos textiles de la confección autopartes vehículos productos de cobre productos de la cadena leginosa materiales de zinc válvulas transformadores motocicletas máquinas para soldar metal cierres entre los que podemos mencionar entonces otro de los criterios que se considera para que un producto sea denominado como originario es que sea el resultado de un proceso de ensamble que no tenga ningún registro específico de origen y que pueda ser como resultado de un proceso de ensamble o montaje en este caso las mercancías que incluyan material no originario o un valor SIF que no supere el 50% en el caso de Colombia y Perú o en el caso de Bolivia y Ecuador que no supere el 60% el material no originario cuyo valor SIF no supere el 60% del valor FOB de la mercancía que se va a exportar la mercancía final en el caso de Bolivia y Ecuador puede ser considerada como una mercancía originaria en el caso de Colombia y Perú ese valor de material no originario no debe superar el 50% en este caso podemos tener algunos ejemplos que se podrían considerar como materiales que se puede incluir material no originario dentro de una nevera dentro de una cocina o un televisor etcétera otro de los criterios que se tienen que considerar es que pudieran ser mercancías que incluyan materiales no originarios de terceros países pero que pasen por un proceso de producción y transformación y este proceso de transformación le dé una nueva individualidad o característica al final en este caso pueden pasar por un proceso que les confiere origen digamos en este ejemplo si se importa el alambrón de acero de un tercer país que está clasificado en la partida arancelaria 22-21 a través de un proceso productivo como el decapado trefilado prensado achatado corte pulido uno pudiera llegar a considerar que la mercancía en este caso los clavos los clavos pueden ser obtenidos a partir del alambrón y los clavos están clasificados en la partida arancelaria 73-17 no hay un cambio a cuatro dígitos del arancel otro de los criterios que tenemos de considerar también está relacionado a que pudieran haber algunas mercancías que sin tener un requisito específico de origen sin poder haber cambiado de posición arancelaria a cuatro dígitos puedan incorporar materiales no originarios en este caso los materiales no originarios este es un ejemplo digamos el jengibre pulverizado que pudiera tener material de terceros países que no superen el 30% y material de los productos de la comunidad andina el producto elaborado en Bolivia por ejemplo que sea producto boliviano con el 70% luego de haber pasado por el proceso de pelado selección corte escaldado secado trituración y envasado y la pulverización no hay un salto de partida a cuatro dígitos en estos casos lo que la norma exige es que se tenga que cumplir con un porcentaje del valor SIF que no supere el 50% del valor de la mercancía final en este caso el jengibre pulverizado en el caso de Colombia y Perú ni en el caso de Bolivia y Ecuador el porcentaje puede alcanzar a 60% del material original el otro de los criterios que tenemos que dice el artículo de la edición 416 es básicamente el que está relacionado con los juegos osfrutidos en este caso estas mercancías que pueden incluir varios productos que están clasificados en una sola subpartida básicamente se las debe devaluar de manera individual cada una cada uno de sus componentes debe devaluarse de manera individual respecto de lo que corresponde en el criterio señalado en cualquiera de los literales del A al G del artículo 2 basta que cumpla con cualquiera de ellos para que cualquiera de estas mercancías pueda incluirse dentro del juego como originario entonces adicionalmente la normativa andina requiere que se cumplan determinados requisitos para cumplimiento del origen en este caso se requiere la expedición directa es decir que las mercancías deberían de cumplir este criterio que exige que las mercancías sean transportadas únicamente a través de los países el territorio de los países miembros de la comunidad andina si acaso tuvieran que transitar por algún país por fuera de la subregión deben mantenerse una vigilancia por parte de la autoridad de la comunidad del país por el que va a transitar la mercancía por el que va a ser el país ese tránsito se puede dar por diferentes razones una de ellas podría ser por razones geográficas limitaciones para el acceso a determinadas vías de transporte o el requerimiento de él mismo se exige también que para cumplir la expedición directa no se destinen estas mercancías en el país de tránsito para el comercio o el uso o empleo en este país de tránsito durante este ese internamiento en el tercer país las mercancías no deberían tener ningún tratamiento adicional de una operación distinta a la carga descarga o el mantenimiento en buenas condiciones de la misma adicionalmente al criterio este de expedición directa existen unas operaciones mínimas que la los países miembros acordaron no considerar como fundamentales para el cumplimiento del origen son operaciones que se consideran mínimas por ejemplo manipulaciones simples para asegurar la preservación de la mercancía o el transporte o el almacenamiento operaciones como el desempolvamiento lavado limpieza zarandeo pelado etcétera la formación de juegos tampoco permite el cumplimiento del origen y el embalaje envase o reembase tampoco está reconocido como una operación que le dé origen a la mercancía que se está exportando la aplicación de marcas etiquetas o signos distintivos tampoco es un elemento que esté considerado como una operación una un proceso que le cumpla le permita cumplir el origen de la mercancía las mezclas de productos tampoco le confieren origen a la mercancía así como el sacrificio de animales o también la aplicación de aceite entre otros luego de esto nos toca hablar un poco sobre la declaración y certificación del origen y le voy a pasar la palabra a Rubén Paz para que nos pueda hablar un poco sobre ese tema gracias William muy buenas tardes señores participantes señoras y señores bueno un segundo como lo comentaba William Rodríguez en esta parte de declaración y certificación de origen nos vamos a referir a los requisitos que se deben tener para presentar una declaración y una certificación a quien presentar este tipo de documentación y que debo tener que información debo tener empezamos con la declaración jurada y los certificados de origen digamos el artículo 12 de la decisión 416 indica que el cumplimiento de las normas y requisitos específicos de origen deben comprobarse con un certificado quien lo emite las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el país miembro exportador entre las autoridades gubernamentales competentes de cada país tenemos y esto es bueno que lo tengan en cuenta ustedes porque ahí es donde deben como empresarios acudir para tener los formularios o los instructivos por ejemplo para Bolivia acudir al servicio nacional de verificación de exportaciones cenavex en el caso de Colombia está la dirección de impuestos y aduanas nacionales diana en el caso de Ecuador el servicio nacional de aduana del Ecuador conocido como cenave y para el caso de Perú el ministerio de comercio exterior y turismo mincetur dentro de sus páginas oficiales encontraré web oficiales encontraremos todo lo que es relacionado a este tipo de formulario instructivo con la declaración de origen digamos en el segundo párrafo del artículo 12 de la decisión 416 que antes la mencionaba William esta señala que para emitir el certificado de origen las entidades habilitadas deben contar con una declaración jurada esta debe ser suministrada por el productor de la mercancía a exportar entonces en ese caso digamos hay unas guías que como les decía en estas entidades gubernamentales ustedes las pueden bajar para llenar este documento ahora ¿qué aspectos deben tener en cuenta para la presentación de la declaración jurada? digamos el productor y el exportador debe dirigirse a estas entidades que piden los certificados de origen y dicha entidad procede a revisar toda la documentación que más adelante vamos a explicar qué documentación deben adjuntar y una vez de que ellos analicen esta información la van a aprobar y la numeran y luego se la entregan al productor o exportador además el productor y exportador debe ser la declaración del productor y exportador debe ser diferenciada por cada producto para el que se solicita el certificado de origen este tendrá una validez de dos años a partir de su emisión a no ser de que en dicho plazo en este periodo de los dos años se modifiquen las condiciones de producción o la información señalada en ella aquí es importante resaltar como lo vamos a ver más adelante el empresario debe adjuntar unas etapas del proceso de producción para la redundancia de su producto si cambia alguna de estas etapas debe volver a actualizar o cambiar esta declaración jurada o si de pronto cambia alguna información como ubicación de la empresa o algo así también debe actualizarse o debe ser cambiada se debe tener en cuenta también que el formato de la declaración jurada de origen que se utiliza según los requerimientos de la norma nacional de cada país miembro en este sentido no existe un formato como si lo existe para el certificado de origen lo que existe es unos requerimientos que los países cada país ha tomado y son casi homogéneos que solicitan a sus exportadores que deben incluir en estas declaraciones que más adelante los vamos a ver ya que digamos estos también estos países también utilizan diferentes procedimientos según su ordenamiento interno algunos incluso permiten la incorporación de las de esta información a través de las ventanillas de comercio exterior conocidas como BUSE entonces es o pero tampoco sin dejar de utilizar los formatos físicos los países que en este momento están utilizando sus ventanillas de comercio exterior son Colombia Ecuador y Perú Bolivia en este momento están trabajando en su propia ventanilla próximamente estará en en uso ahora sí como les decía vamos a hablar sobre la información mínima que deben tener sus declaraciones como empresarios las que deben presentarse ante las autoridades gubernamentales o entidades habilitadas en una primera parte vamos a hablar sobre la información general en esta información general que va el nombre o razón social de la empresa su número de registro fiscal del productor y exportador o exportador uno de los dos o los dos información de representante legal nombre identificación de él tanto del productor como del exportador su representante y información de la planta y lugar de producción como la dirección ubicación y ciudad dentro de la información de la mercancía y aquí es importante que esto lo tenga muy claro qué información deben colocar es la subpartida arancelaria en Nandina eso es importante que ustedes tengan identificado cuál es la subpartida arancelaria Nandina que identifica su producto además debe ir acompañada de una descripción de esta o un nombre técnico generalmente pueden ser las dos porque una cosa es la descripción de la nomenclatura que viene del producto y otra vez el nombre técnico con el que se comercializa también además como les decía antes aquí es deben incluir el proceso productivo una breve descripción las etapas y por eso es que le decía cuando generalmente esto es lo que bueno revisan todos los operadores aduaneros pero este punto es donde los operadores aduaneros miran si de verdad para dar los criterios de origen y lo que van a digamos para certificar el producto además también hay información del valor eso siempre y cuando la autoridad lo requiera eso depende de los instructivos y de cada país con un tercer punto está la información de los materiales con el que se produce esta mercancía y estos materiales se dividen en dos en materiales originarios y en materiales no originarios en ambos deben colocar la descripción nombre técnico su partida en andina país de origen en el caso de que sean materiales originarios de la subregión el valor también cuando la autoridad lo requiera y en el caso de los materiales no originarios aparte de lo anterior descrito también el el valor SIF y como un último punto que debe tener como mínimo estas declaraciones encontramos los criterios de origen entonces ustedes como empresarios ya en la parte que explicaba William sobre el artículo 2 donde están los criterios de origen en la decisión 416 ahora los que enumeró los deben ustedes identificar y indicar en esta declaración de origen que la formalidad digamos cuál es el criterio que le aplica a su producto teniendo en cuenta como les dije el artículo 2 de la 416 además de todo esto deben ir acompañados de las facturas comerciales que los respaldan ahora si este es un modelo de la declaración de origen que se pueden encontrar por ejemplo cuando se remiten al Mincetur entonces si ya lo ven ahí está la identificación del productor y todo lo que ellos solicitan igual que la identificación del exportador el producto a exportar y la descripción de los materiales no originarios que intervienen en la elaboración y más abajo que era muy grande más abajo el proceso productivo entonces una vez que ya tengamos la declaración jurada pues hacemos la solicitud ante las autoridades gubernamentales para que ellos estudien si certifican o no certifican el origen entonces de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la disposición transitoria primera de la decisión 416 para las declaraciones juradas y el certificado de origen se debe utilizar el formulario optado por la LAD hasta que la comisión apruebe un formato un formulario nuevo o propio como lo decía William también en una propuesta que se está en comisión ya los países los cuatro países con el acompañamiento de la Secretaría General se trabajó ya en un instructivo de llenado de la declaración jurada con el fin de tener una información homogénea y en un formulario de certificado de origen esta emisión como se dice ¿quién la hace? esta emisión igual los países pueden hacerlo directamente por medio de sus autoridades gubernamentales o pueden delegar estas funciones a entidades legalmente habilitadas en el caso de Bolivia y Colombia esta función esta certificación la realiza el Cenavex y la DIAN respectivamente ahí están los enlaces cuando ya les hagamos llegar la presentación o nos hacen la pregunta se los enviamos por correo y para el caso de Ecuador y Perú sus gobiernos delegan esta función a asociaciones cámaras de comercio agencias y sociedades también ¿cuáles son los requisitos generales para obtener un certificado de origen y eso es lo que deben tener en cuenta ustedes como empresarios digamos el exportador debe presentar a la entidad certificadora lo siguiente como mínimo primero debe estar inscrito como exportador ante la autoridad gubernamental competente o entidad habilitada debe tener registrada su firma autógrafa y electrónica debe tener debe anexar copia elegible de la factura de exportación correctamente diligenciada tener la declaración jurada de origen y un certificado de origen debidamente diligenciado firmado y sellado por el exportador según lo establecido en el acuerdo comercial o régimen bajo el cual se solicita el certificado en este caso bajo la comunidad andina y obviamente los pagos por los derechos de trámite ahora esta validez digamos este certificado de origen como lo decía William antes tiene una validez de 180 días a partir de su emisión y los certificadores en este caso ya tendrían digamos sus firmas de los certificadores los países la envían a la comunidad andina por medio del SAFA y ahí digamos se registran y registran todas las entidades que pueden emitir certificados de origen igual que todos los funcionarios que lo pueden también emitir y están autorizados donde colocan su firma y su sello en esta gráfica podemos ver la emisión de certificados de origen solamente para el año 2019 y aquí que podemos observar que en general son casi 200 más de 200 mil certificados en el año 2009 que se emitieron digamos en un promedio mensual casi de 17 mil certificados mensuales digamos en el caso por ejemplo de Bolivia Bolivia emitió en todo el año 2019 más de 8 mil certificados en su mayoría más de la mitad a Perú seguido de Colombia y Ecuador en el caso de Colombia emitió 92 mil certificados de origen la mayoría a Ecuador seguido de Perú y Bolivia Ecuador emitió un total de 51 mil más de 51 mil certificados de origen en su mayoría para Colombia y seguido de Perú y Bolivia y Perú emitió un total de 52 mil certificados de origen en este caso en este caso la mayoría van para Bolivia y Ecuador aquí que cabe resaltar como les decía de las ventanillas únicas hay tres países que ya tienen ventanillas únicas y hacen interconexión entonces está la de Perú la de con Perú Perú con Colombia está la de Ecuador pero si se dan cuenta el flujo de certificados de origen entre Bolivia y Perú para Bolivia Perú es el principal y para Perú Bolivia también es el principal país donde se emiten para el cual se le emiten certificados de origen estos son manuales y con Libia en la mayoría casi con los cuatro países se hace manual en este caso bueno este es un modelo de certificado de origen como le digo es el modelo tomado de la de la Ladi está en una ladiza digamos pero los operadores aduaneros hacen válido en nuestra Nandina que el producto vaya sujeto en nuestra Nandina que es lo principal así se evitan inconvenientes ya el nuevo certificado que ya está como propuesta ya no vendría con Naladiza sino ya únicamente con nuestra propia Nandina gracias hago paso a mi compañero William gracias si te escuchamos gracias si para tratar de culminar un poco con la presentación solamente queríamos comentarles un poco sobre el control de los certificados la Secretaría General tiene la responsabilidad de llevar un control el mandato de ver un control y registro de los funcionarios y entidades habilitadas que pueden emitir los certificados de origen en la comunidad andina en cada país miembro nosotros llevamos el registro en el sistema de firmas autorizadas bajo el mandato del artículo 20 de la decisión 416 en este momento digamos que el registro que tenemos permite verificar las firmas los datos de los funcionarios que emiten los certificados de origen y también si es que sus firmas han sido acreditadas y la firma del certificado de origen corresponde a la vigencia en la que han estado acreditados para emitir los certificados de origen en el caso del control de los certificados podemos mencionar que según el artículo 15 de la decisión 416 un funcionario de un país miembro que controle el origen de las mercancías podría dudar del origen de una mercancía por diferentes razones entre ellas debido a la presunción de incumplimiento de las normas de origen de la comunidad andina en el artículo 2 de repente los literales señalados en el artículo 2 el artículo 9 el artículo 11 referido a operaciones mínimas la expedición directa o de repente los temas relacionados a la comunicación podrían existir varias razones por las cuales la autoridad taronera del país miembro importador podría dudar del origen de una mercancía y señalar que tiene presunción de incumplimiento determinados artículos de la decisión 416 otro de los elementos podría ser que el certificado de origen no se presente podría ser una operación de exportación que se reclame digamos la preferencia arancelaria andina pero no se presenta el certificado de origen otro de los temas podría ser que el certificado de origen diligenciado tenga errores o esté incompleto en estas situaciones pues este un funcionario de control del origen en el país miembro importador usualmente el funcionario de aduana podría este dudar del origen de la mercancía y aplicar unas garantías si es el que el certificado de origen no se presenta no el funcionario de control del origen en la aduana puede aplicar la garantía directamente si hasta que se presenta el certificado de origen y tiene 30 días para presentar el mismo si es que se lo presenta pues este se levanta las garantías pero que pasa en aquellos casos en donde el funcionario de aduana recibe el certificado de origen y al revisar la información documental la verificación de la mercancía encuentra que puede existir algún problema ya sea con el diligenciamiento del certificado o al contrastar la información de la factura de exportación con el certificado de origen y la mercancía existe en algún tipo de diferencia entonces el funcionario de aduana podría considerar que existen dudas y la posibilidad de aplicar una garantía si no existen dudas pues se acaba el procedimiento y le aplica la preferencia cancelaria de la mercancía bueno ¿qué pasa en estos casos cuando se aplica una garantía? a partir de la aplicación de la garantía el funcionario de aduana del país miembro importador tiene tres días áviles para notificar a su organismo nacional de importación de integración en el país miembro importador en este caso en el caso de Bolivia es el Ministerio de Organización Exteriores en el caso de Colombia el Ministerio de Comercio Exterior el MINSIT en el caso de Ecuador es el Ministerio de la Producción y en el caso de Perú es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ¿no? deben de comunicar a estos organismos nacionales de integración que se ha aplicado una garantía a una determinada malcancía ¿no? y el procedimiento es que a partir de esta notificación al Ministerio de Ávil el Organismo Nacional de Integración debe de notificar al Organismo Nacional de Integración en el país exportador que se ha aplicado la garantía hacer esta notificación y al mismo tiempo notificar a la Secretaría General ¿sí? en una primera etapa la norma andina prevé que tanto el país importador como el país exportador a través de su organismo nacional de integración pueden intercambiar información para aclarar la situación que se ha presentado y tratar de recabar información y pruebas que puedan demostrar el cumplimiento de la norma de origen que se está declarando ¿no? si es que no llegan a un entendimiento o aclarar la duda en un plazo de 30 días pues cualquiera de los dos ya sea el país exportador o el país importador tienen la posibilidad de recurrir a la Secretaría General para que se pronuncie sobre el cumplimiento o no del origen de la mercancía que está siendo cuestionada ¿no? esto básicamente se hace en el control del levantamiento de la mercancía o del despacho consumo ¿sí? todo este procedimiento está recabado en el artículo 16 la Secretaría General tiene 30 días para pronunciarse y con base en la información que le proporciona el país exportador ¿no? y la Secretaría General también en el marco de un procedimiento interno del artículo 16 recabe información también con las partes involucradas y según competencias que tiene arregladas en el marco de la propia de la propia corte ajena también puede pedirle información ya sea a los países miembros que están involucrados en este procedimiento como a las empresas involucradas o cualquier otra entidad que pueda colaborar para tratar de contar con el pronunciamiento de la Secretaría General en este caso procuramos siempre conocer y recabar información para tratar de pronunciarnos y en la mayoría de los casos lo hacemos con la mejor información disponible que podemos recabar durante el procedimiento y todos los pronunciamientos que hace la Secretaría General del marco del artículo 16 se realizan a través de una resolución donde se señala si es que la mercancía puede cumple o no cumple con el origen y en su efecto con el propósito de colaborar con la solución del problema nos pronunciamos con las medidas que pueden ser adoptadas también para solucionar el caso en la mayoría de los casos la Secretaría General se ha pronunciado sobre el cumplimiento o no del origen de la mercancía y eventualmente cuando ha considerado prudente señalarlo pues con las medidas que se pueden solucionar para evitar que estos problemas se puedan seguir repitiendo esto básicamente son los procesos que siguen para el control del certificado de origen a partir de ahí si es que se cumplen o no con los procedimientos del artículo 16 los países pueden aplicar algún tipo de sanciones según lo que dispone en los artículos 17 17 19 acuerdo la edición 416 existe un control posterior que está recogido en el artículo 19 de la decisión 416 en todo caso si tienen algunas preguntas o consultas que nos quieran realizar las podemos recibir a través del chat y si es que no es en el marco de esta charla de repente también nos podemos contestar posteriormente a través del mail que está señalado a continuación de esta presentación muchas gracias agradecemos a nuestros expositores a William Rodríguez y a Rubén Pozo funcionarios de la dirección general 1 de la secretaría general expertos en el tema de comercio exterior reiteramos la invitación a quienes nos acompañan a esta hora virtualmente a las personas que se encuentran conectadas también a través de las redes sociales a formular sus preguntas en el caso de quienes nos acompañan por la plataforma de WebEx pueden acceder al botón preguntas y respuestas para formular sus interrogantes mientras les damos algunos minutos para que las puedan presentar sean respondidas por favor vamos a compartir el programa de los siguientes webinar de capacitación dirigidos a los pequeños y medianos empresarios de Bolivia Colombia Ecuador y Perú el 16 de septiembre a la misma hora 3 de la tarde hora de Perú Colombia Ecuador 4 de la tarde hora de Bolivia abordaremos el tema régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en la comunidad andina en octubre el día 14 a la misma hora se tratará el tema comercio sostenible de alimentos entre la comunidad andina y la unión europea la siguiente jornada tiene como fecha el 11 de noviembre tema facilitación del comercio en materia aduanera y de regímenes aduaneros y finalmente el 9 de diciembre se abordará el tema marca proteja su principal vínculo con el consumidor para quienes nos siguen diariamente a través de nuestras cuentas de redes sociales estaremos comunicándoles oportunamente para que se puedan inscribir y sumarse a estos webinars queremos saber si se ha recibido ya alguna pregunta si no procedemos a dar lectura a una que hemos recibido a través de la transmisión de Facebook Live y esta es la siguiente teniendo en cuenta el periodo de pandemia que se vive actualmente en el mundo en el caso de la comunidad andina ¿qué tipo de normas sobre materia de origen se están promoviendo o cuáles consideran urgentes de ser implementadas? Gracias Betina quería comentar esta esta pregunta básicamente haciendo referencia a la decisión 856 ¿sí? que habíamos mencionado que se adoptó en mayo de este año a propósito del aniversario del proceso de integración esta norma en el artículo 1 de la decisión 856 establece la posibilidad de que se puedan utilizar los certificados de origen bajo cualquier modalidad es decir escaneados a través de medios electrónicos ¿no? se pueden remitir incluso se puede escanear la firma de los funcionarios que pueden emitir estos certificados de origen la condición es que entre los países que van a emitir los certificados de origen y el país receptor de los certificados de origen debe haber una previa coordinación ¿no? con la decisión 856 están dadas las condiciones para que a nivel bilateral los países puedan coordinar la aceptación de estos certificados de origen ¿no? Muchas gracias William por la precisión tenemos una consulta que ha llegado el señor Juan Barbosa por favor si la pueden leer y darnos su gentil respuesta la pregunta es de Juan Barbosa se refiere a si para efectos de la regla de origen en juegos y surtidos donde es claro que se debe acreditar el origen por producto esto quiere decir que se debe presentar un certificado de origen para cada producto o si es uno solo en realidad bajo el literal G ese puede ser el certificado de origen indicando en la norma ese literal G con que se cumple el origen y presentar en la declaración jurada la documentación que puede respaldar ese mismo certificado ¿no? Gracias William la siguiente pregunta del señor Bayron Jara doy lectura para el caso de los productos agropecuarios ¿qué oportunidades vislumbran en el fortalecimiento de los certificados de origen con otras instituciones internacionales? La riqueza gastronómica indina requiere de un apoyo por normas que la respalden Gracias Betina básicamente cuando hablamos de certificado de origen estamos haciendo referencia a la posibilidad de aprovechar las condiciones de acceso en el comercio de un país a otro y en este caso las reglas acordadas y previstas en el contexto andino se refieren a lo que señala la edición 416 y me parece que en el caso de tratar de apoyar la riqueza gastronómica también podría estar relacionado con otros temas relacionados a denominaciones de origen que son parte del tema de propiedad intelectual la siguiente interrogante planteada por el señor Javier Martínez ¿cuál es la diferencia entre producto originario y totalmente obtenido? sí el totalmente obtenido básicamente es uno de los criterios con los cuales se obtiene la calificación de originario había mencionado que en el artículo 2 de los literales A al G todos los criterios que se pueden calificar porque puede calificar una alcancía para ser considerado originario algunas empresas como hemos tenido la posibilidad de visitar algunas empresas con el propósito de la verificación de el origen de alguna mercancía pues hemos tenido las mismas consultas ¿no? inicialmente bajo ese mismo criterio literal B del artículo 2 se decía que la mercancía era totalmente originaria ¿sí? pasaba que usualmente esta empresa no voy a mencionar el país pero esta empresa utilizaba productos que importaba de Colombia inicialmente y posteriormente por diferencia de costos cambió de proveedor en este caso cuando hacía referencia en el certificado de origen el cumplimiento totalmente obtenido era que el producto se exportaba desde un país andino con insumos obtenidos desde Colombia que también eran originarios y utilizaba literal B totalmente obtenido el producto era originario pero también cuando verificamos el proceso productivo dentro de los procesos que se realizaban en la empresa habían procesos de transformación de la materia prima que inicialmente compraban por alguna situación alguna condición en algún periodo compraron de un tercer país la mercancía en este caso obtenida de un tercer país esa materia prima se la transformaba en la empresa y había un salto de partida entonces a través de ambos criterios por un lado utilizando material originario de Colombia se cumplía con el criterio totalmente obtenido y se refería así en el certificado de origen posteriormente verificada el proceso productivo en el país exportador se verificó que también la mercancía cumplió origen porque había un proceso de transformación de la materia prima elaborada en un tercer país entonces en este caso a través de los dos criterios por el literal de salto de partida literal e o por el literal b totalmente obtenido en ambos casos se obtiene la condición de producto originario respecto al señalamiento totalmente obtenido es una de las formas por las cuales se obtiene la calificación de originario una mercancía final gracias la siguiente pregunta de Nadia Santillán es la siguiente para cada país se debe sacar un certificado de origen o aplica para los cuatro países se saca un certificado de origen y entiendo que cuando se señala exportador y país importador ahí se indica a dónde se va a presentar el país a dónde se va a dirigir el país Rubén si tuve para colaborar con el formato claro digamos en el caso por eso mismo en el formato del certificado de origen dice lo que decía William país importador entonces coloquemos un ejemplo Colombia país exportador Bolivia entonces en ese caso para responder digamos la transacción es entre dos países no va a ser país y si ya lo quiere hacer el mismo producto exportarlo a Perú entonces diría otro certificado de origen donde tienen que decir país importador Colombia país exportador Perú otra pregunta siguiente pregunta si formulada por Edinson Fonseca consulta dónde encontrar información a detalle sobre los reos en la Secretaría General tenemos una página web donde están mencionadas todas las resoluciones que se cobijan que cobijan los productos que están afectos a reos que más o menos son alrededor de 947 subpartidas y me parece que son algo de menos de 20 resoluciones Rubén me corrige por favor correcto digamos están plasmadas en la página web de la Secretaría General y pues sí son 920 resoluciones todos a veces para un producto específico o para un grupo de productos si cualquier información adicional se colocó el correo de normas punto origen arroba comunidad andina punto org y podemos profundizar si tienen algún producto en especial que quieran averiguar si tiene reo o no tiene reo por ahí les podemos responder con el mayor gusto pregunta de paola fajardo en el caso que el país importador solicite verificación del certificado de origen y el país exportador sea colombia dentro de los documentos exigidos este es el proceso de producción ¿se puede presentar el registro de productor nacional? a ver relacionado con el proceso de control de los certificados de origen en el contexto de las consultas bilaterales que está previsto de esos 30 días en las que el país exportador y el país importador deben de cruzarse información pues los países pueden pedir la información que consideren pertinente para tratar de tratar de probar el origen de la mercancía no en todos los casos entiendo que se tiene la misma denominación respecto de registro de productor nacional por ejemplo no en todos los países existe ese tipo de calificación e información pero si se tiene digamos el registro o la prueba documental de todos los certificados de origen que se emiten según el artículo 19 de la decisión 416 las entidades habilitadas deben de mantener todos los documentos que sirven de base para emitir o para sustentar el origen de una mercancía la siguiente pregunta de Dalia Argudo ¿cuál es la diferencia entre una operación facturada por un tercer país y una triangulación? Sí en el caso de una triangulación estamos hablando de que una mercancía elaborada en un tercer país está siendo reexportada por un socio andino y por una empresa de un socio andino a otro país de la comunidad andina y se quiere aprovechar de la preferencia arancelaria sin cumplir las normas de origen andina sin un bien final en el caso de la emisión de una factura de un tercer país pues estamos hablando de que la factura puede haber sido emitida en un tercer país fuera de la comunidad andina pero la mercancía si ha sido elaborada en un país andino listo tenemos muchas preguntas que continúan llegando al panel de preguntas y respuestas vamos a pedir a los expositores que nos reiteren cuál es el correo electrónico para que aquellas que se queden por temas de tiempo puedan hacernos las llegar vamos a dar lectura a las tres últimas preguntas por un tema de tiempo y esta es básicamente Santiago Jiménez consulta para productos tales como tapabocas rige alguna reglamentación al respecto no hay un criterio específico una regla para las tapabocas se aplica la regla general en este caso puede ser la parte y pieza podría ser este literal ensamble en este caso no bueno si tienen muchas digamos veo que hay muchas preguntas y algunas preguntas un poco más 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 al detalle y que queremos pues con William responderlas de la mejor manera posible por por ende queremos que nos escriban al a este correo que es normas punto origen arroba comunidad andina punto org ese estará habilitado para recibir todas sus preguntas y con el mayor gusto entre William y yo le responderemos en la brevedad posible gracias gracias la siguiente consulta de leslie cardoso si yo como exportadora tengo varios productos textiles debo hacer un certificado de origen por cada uno si cuando se detalla en la factura de exportación la mercancía que se está exportando cada ítem le debe corresponder una calificación según lo que corresponda si está involucrado por ejemplo el comercio entre Perú y alguno de los países andinos pues tendría que hacer esa referencia a la resolución 506 de la Guarda Cartagena en los otros casos pues si es de el comercio entre Colombia y Ecuador o Colombia tendría que aplicar la regla general listo vamos a dar lectura a la última pregunta y es la siguiente en virtud de que Ecuador Perú y Colombia tienen acuerdo comercial con la Unión Europea ¿es posible acumular con Bolivia en virtud del sistema de preferencias y exportar a la UE? Me parece que en los acuerdos que se han celebrado con terceros países pues el inicio de las negociaciones esperaba que se pudiera acumular pero entiendo que no está prevista esa posibilidad básicamente se mantienen acuerdos bilaterales a no ser que se sumen dentro de 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 este acuerdo como en el caso de lo permiten los acuerdos de Colombia y Perú ¿no? Listo queremos expresar nuestro agradecimiento a Lilian Rodríguez y a Rubén Pozo por responder amablemente estas preguntas y ya nos han notificado ellos cuál es el correo electrónico a los cuales ustedes pueden para formular las preguntas que en esta jornada han quedado pendientes de responder de esta manera entonces ponemos punto final a nuestra cuarta jornada de capacitación pymes exportadoras frente al COVID-19 ¿no? ¿no?